El Tecnológico Subamericano de Guayaquil brinda las carreras de Administración de Empresa, Comercio Exterior y Marketing. Hoy en día tenemos estudiantes que atienen sus microempresas en las cuales están generando fuentes de trabajo para ayudar así al crecimiento del país. Nacieron como un proyecto dentro del salón de clase que se fue ejecutando hasta terminar su proceso de formación. El Tecnológico tiene como finalidad formar profesionales que tengan viabilidad para ejercer sus propias empresas. Es decir, proveemos al estudiante tanto de la parte académica como también de la parte profesional para adquirir conocimientos que les permitan emprender sus negocios. Es así que al finalizar cada una de nuestras materias terminamos con un proyecto en el cual se pone en práctica tanto la parte teórica como los conocimientos adquiridos en base a visitas técnicas a las diferentes localidades que aportan al desarrollo de nuestra carrera. Los invito a inscribirse en las carreras de Comercio Exterior, Marketing y Administración y Empresa para que formen parte de la gran comunidad del Tecnológico Subamericano.